Música Cámaras de videovigilancia en el distrito de La Tinguiña captan los precisos momentos que delincuentes roban una mototaxi que se encuentra estacionada frente a un domicilio en la calle El Tambo Este sujeto en cuestión de segundos prende el vehículo y huye con dirección desconocida Música Como se observa en imágenes, al promedial a 7 de la noche el chofer estaciona la moto en su vivienda Al transcurrir 20 minutos y sospechosamente circula un auto matiz color plomo avanzando lentamente Música Este mismo vehículo otra vez se traslada por el mismo lugar Sus ocupantes ya tenían su objetivo trazado, robarse la mototaxi Música Este mismo auto se traslada lentamente y le da la señal a través de las luces a uno de sus cómplices quien rápidamente sube a la mototaxi, prende el motor y huye junto al matiz Música Música